Música Pero que pasa mis suculentos compañeros Si chicos como estan viendo en el titulo queremos hacer tendencia a esto Muchos, muchos estan pidiendo un Granade Fest numero 3 O que regrese ese maravilloso evento O festival de granadas como tu lo quieras llamar Muchos estan pidiendo ese evento Muchos estan queriendo hacer tendencia Que porque muchos quieren la Tumper Que ese evento no tienen anti Que ellos quieren anti explosivos Que ellos no estuvieron en ese evento Que ellos se extrañan ese evento Pero asi como muchos chicos me han dicho que cuando va a regresar Bueno yo no soy ningun desarrollador de Digital Legends Para saber cuando va a regresar Pero, pero, pero chicos Yo no tengo en cuenta cuando vaya a regresar Yo no se ni siquiera la fecha en la que salio Porque yo no estuve en ese evento Ok Pero asi como hay jugadores que desean ese evento Que regrese el Granade Fest numero, numero 3 Número 3 no Que regrese otra vez ese evento Hay jugadores que tambien detestan que regrese ¿Porque? Porque ya pasan de eventos este Aburridos para ellos ¿Porque? Porque ellos ya lo repitieron dos veces Ok Y hay muchos que pues dicen No yo quiero un nuevo evento Pero hay que hacer eso tendencia chicos Hay que hacer eso tendencia Yo no estuve en un Granade Fest este Nunca ¿Porque? Porque yo ya saben que inicie a partir de la segunda semana Del Summer Camp Pero, pero, pero Hay que hacer tendencia a esto Pero no hay que hacerlo en tendencia Si de la misma manera No queremos un Granade Fest este Identico a los pasados ¿No? Según tengo entendido Que tenias que matar a gente con granadas Que mil gentes Que mil personas Que cinco mil No, no, no Tantas personas que te gastabas todas tus granadas Y era cada vez mas Mas dificil ¿No? Entonces aqui esta lo siguiente Hay que innovar Que Digital Legends saque Asi Saque asi de las mangas Un Granade Fest Nuevo Totalmente renovado Este Remasterizado Con nuevas cosas Nuevas formas de matar Ya dejar de mate Ya es que mas que nada Es que se tiene que matar con granadas En este evento Asi que hay algo suculente Y bastante dificil que hacer para aqui Asi que No hay que pedir un Granade Fest No Este Este Identico No Hay que hay algo parecido Donde se puedan ganar cosas Antiexplosivas Y una vez mas La Tumper Para aquellos que no la tienen ¿No? Muchos no tienen la Tumper Muchos quieren la Tumper Muchos quieren aquellos Ok Hay que ganar esas armas A lo que me refiero Hay que hacer tendencia Como vamos a hacer tendencia a esto Primero Lo primero que quiero que entiendan Es que No que yo En mi parecer Ya va a ser bastante Bastante complicado Matar Este Con este A chicos Con granadas normales Ya que llevan la armadura roja de héroe Ok Queremos un Granade Fest Chicos Este Atentos Renovado No queremos que sea el titulo Simplemente No pues ha regresado el Granade Fest No 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 queremos un festival de granadas Identico Simplemente queremos Algo parecido Con un titulo renovado Ok Queremos un titulo renovado Asi que queremos que todos ustedes Se unan a esta tendencia Queremos que Mas que nada Este Este Empiecen a comentar Empiecen a compartir Que para que Digital Legends Este Vea que sus seguidores Están queriendo un evento Similar o algo parecido a esto Y pues De la manga Asi Pim pam Saque un evento parecido No identico No lo mismo Sino un evento parecido Donde mas que nada Se puede ganar la Thumper Para aquellos jugadores Que pues no la tienen Y han querido disfrutar De esa suculenta Y bonita arma Como vamos a hacer esto Ok Los siguientes pasos Para que esto se haga tendencia Chicos Es lo siguiente En la descripción Esta vez no dejare Nada Nada Que no sea links Para mis páginas No Esta vez dejare links Directos Para cosas que quiero que hagan Ok Primer paso chicos En la descripción Dejare un link Que los mandara A un tweet Que yo publicare En unos momentos Un tweet Que los llevará hacia alla Cuando ese link Los mande a twitter Este Si no tienen twitter Twitter Como tu lo quieras llamar Si no tienen Por favor Este Créense uno O si no Ahi los mandara A un link Que los mandara Un tweet Chicos Y ustedes Le van a dar retweet Como mierda Le doy retweet Si no tengo Ni twitter Ok Si inician sesión Ahi cuando le vayan A dar retweet Pero mira como te confundes Ok Es que estoy emocionado No yo tambien quiero Un evento como este Le van a dar retweet Chicos Bastante facil No retweetear Este Una cosa Una publicacion Para que Para que Digital Legends Vea esto Vea esto Bastante Bastante hermoso Bastante bonito Bastante Queremos un evento Similar chicos Ok Otro siguiente paso Abajo Estare dejando Un link mas Para una foto En el cual Quiero que ustedes Compartan Esta foto Se publicara Tanto en mi pagina Como en la pagina De noticias respawn Para que ustedes Publicen esa foto Y le peguen Un buen me gusta A esa foto En si Quiero que ustedes Le peguen un buen me gusta A esa foto Para que Digital Legends Vea esa foto De su teléfono Y le manden Este correo electrónico A Digital Legends Diciendo Quiero algo parecido Al Al festival de granadas Algo idéntico Porque que Porque yo quiero ganarme La maldita Tumper O quiero ganarme Un traje Antiexplos Bueno chicos Esto solamente Era para que Nosotros Hagamos tendencia Y hagamos Conciencia De que hay Jugadores nuevos En un juego Que no tienen Esas armas Y no tienen Esas armaduras Y quieren disfrutar De ellas Bueno chicos Ya saben Hagamos tendencia De esto Juntos Podremos hacer Este Algo bastante grande Ahora si De hecho esto Un abrazo Espero que estén Bastante bien Y nos vemos En el próximo videito Hasta luego Chau